Tres integrantes de la banda de microtráfico Los del Sur, que se encuentran recluidos en la cárcel El Barne de Comita, en Boyacá, estarían dando órdenes de asesinatos selectivos en el área metropolitana de Bucaramanga. De acuerdo al reporte de las autoridades, la Policía y la Fiscalía realizó un allanamiento a las celdas en donde están privados de su libertad los tres integrantes, encontrando memorias micro SD, un cuaderno con información clave y varias sin card que estarían usando para poder comunicarse con los demás miembros de la organización criminal. Estos asesinatos se estarían ordenando por parte de los tres reclusos y ejecutadas por sus cómplices con el objetivo de tomar el control del tráfico de estupefacientes entre los grupos delincuenciales de Bucaramanga y su área metropolitana. Los tres detenidos son los hermanos alias Duván y alias Sergio, quienes tienen investigación por delitos de homicidio y tráfico de estupefacientes, y alias Carnal, quien cumple una sentencia de 45 años por varios homicidios.